te come la pata te come la pata te come la pata te gusta vamos a tu manito así pero mirándolo no miras la camara no es tan tan fashion abre la manito abre la manito no es tan sin no es tan bien nein voy me 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 ¡Qué lindo, mamá! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Me encanta, ya la canta! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Cuídosísimo! ¡Oh! ¡Cuídosísimo! ¡Cuácuá! ¡Cuácuá! ¡What are you doing up there? What are you doing up there? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡That's gonna be lots of fun! ¡Oh, ya, ya, ya's! ¡Kupiteria, almost! ¡Kulauvorkin! 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 ¡Katty! 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 That's more fun. Yes, now you can do it. Now you can do it. Yes! That's not so fun oh no ah y no esta preparada sonida hay hay oye oye ah o un o tres Fui tan tímido. Es tan amorosa esta, la guanaca. ¿Qué guanaca? La Barbie. ¿Qué guanaca? ¿Qué guanaca? ¡Ah, guanaca! ¡Ah, guanaca! ¡No! ¡Ah, guanaca! ¡Ah! 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 ¡Ah!